Hey que más amigos, en el vídeo de esta semana hablaremos sobre los momentos más perturbadores de algunos dibujos animados que hicieron parte de nuestra infancia porque así como nos divertía y entretenían desde pequeños, también habían escenas que si las vemos hoy pensaríamos en por qué nunca nos traumatizaron así que quédate conmigo hasta el final en este vídeo, dale like, suscríbete si no lo estás, activa la campana de notificaciones y compártelo con tus amigos quiero agradecer que ya seamos 73 personas en el canal, no se imaginan lo feliz que me hace eso, recuerden que yo soy Ciro con Z y signo de admiración como lo dije al inicio, estos dibujos animados hicieron parte de nuestra vida de pelados, creo que hasta el día de hoy todavía lo hacen, por lo menos en la mía yo por lo menos algún día que me levante aburrido así que no tenga nada que hacer pues coloco alguno que otro capítulo y la pena es que yo me pongo a pensar qué carajos estaban pensando o qué andaban fumando los creadores al momento de hacer esas escenas es un viaje, literal comencemos con la serie animada Capitán Planeta y los Planetarios esta fue una serie animada de Hanna Barbera, estrenada en el año 1990 y contó con dos temporadas, era una serie de tipo ecologista que mostraba en sus capítulos las consecuencias que traía para el planeta la contaminación pero en todo eso hubo un capítulo que tocó temas sensibles que posiblemente muchos de nosotros como niños podríamos dejar pasar por alto y es las adicciones a las drogas en el capítulo 1 de la temporada 2 llamado Mind Pollition uno de los protagonistas se vuelve adicto a una especie de droga y básicamente todo el capítulo es una lucha entre la adicción y la abstinencia a esto lo que al final lo termina llevando a la muerte Hace poco estuve mirando Shred, una de las sagas animadas que más me gustan y recordé un momento que me pareció bastante triste y que de hecho me enteré fue por internet porque la verdad yo no lo había notado en ese entonces es más, creo que por esta película es que decidí hacer este video estuve pensando como, ¿y qué tal que no sea la única película que tenga mensajes subliminales? porque la verdad creo que los directores siempre se la juegan por dejar cosas ocultas o con doble sentido para que los más detallistas lo descubran como pasa en las películas de pizza entonces fue como que una cosa llevó a la otra y así pero bueno, en Shred 1 hay un momento en el que Lord Farquaad decide desterrar a todos los personajes que hacen parte de los cuentos de hadas y entre esos están los 3 osos de Ricitos de Oro luego de pasado el día vemos otra escena en la que está papá oso consolando al bebé oso claramente él estaba triste y pues la mamá oso no estaba ahí uno comienza a pensar pues que la M-A-T-A-R-O-N pero lo peor de todo es que el director no se queda con eso y luego en otra escena aparece la piel de mamá oso tendida como tapete en la habitación de Lord Farquaad a mí la verdad me pareció bastante arriesgada esa secuencia de escena arriesgado y triste, la verdad con esta primero voy a preguntar ¿Quién carajos no ha visto Tony Erick? si alguien aquí no lo ha visto puede irse inmediatamente del video porque es que de verdad no puede ser que haya alguien que nunca en su vida haya visto así sea un capítulo ellos son canon en la infancia de nosotros que son los de los 90 o no, anyway la cuestión es que hay un capítulo de Tony Erick bastante pero bastante polémico porque al final se puede interpretar de muchas maneras el capítulo se llama Blue Cat Plus y la historia comienza con Tony sentado en las vías del tren con una cara bastante decepcionado y deprimido Erick comienza a contar la historia de que Tony conoció a una gatita toda pupi y se enamoró perdidamente de ella tanto así que comenzó a endeudarse y darle muchos obsequios con tal de conquistarla pero luego aparece un gato llamado Butch quien tiene más dinero y logra llevarse a la gata a raíz de eso Tony pierde las ganas de vivir y decidió quedarse sentado en las vías del tren esperando su destino el capítulo avanza y luego Jerry sufre el mismo destino que Tony ya que su novia le fue infierno pasado eso, los dos se quedan en las vías del tren con la misma cara de decepción ahora, también se puede interpretar que están así por desamor, únicamente pero si así fuese, ¿por qué plantear un escenario en las vías de un tren? esa es la verdadera pregunta ya cada uno interpreta lo que quiere la última serie de la que hablaré por ahora es de Ey Arnold otro clásico de la TV animada que veíamos una y otra vez y tiene quizá una de las escenas que a mi parecer perturbaría el sueño de cualquier niño en el capítulo Arnold y Gerard tienen una discusión y luego de eso Arnold decide ir a su casa y tiene una conversación con su abuelo quien le sufiere arreglar el problema más adelante Arnold se duerme y tiene un sueño en el que después de viejo él y Gerard todavía siguen enojados unos con el otro en eso aparece el abuelo en el asiento trasero del autobús y le dice a Arnold ¿qué te dije hombrecito? junto con una escena del cuerpo de su abuelo desmoronándose y riéndose perturbador, ¿no? y bueno amigos eso fue todo por este vídeo creo que quedaba mejor para octubre pero vamos a ver si veo apoyo en este vídeo hacemos una segunda parte en ese mes lo que pasa es que no me quería extender mucho porque un vídeo muy largo y capaz los aburría entonces ajá déjame en los comentarios qué te pareció si te gustó por favor dale like a este vídeo suscríbete si no lo estás activa la campana de notificaciones y compártelo con tus amigos y de verdad quiero también agradecerle a las 73 personas que están suscritas a mi canal síganme por mis redes sociales para que estemos en contacto fuera de YouTube recuerda yo soy Ciro y nos vemos en el próximo vídeo